Oye, gente, Rax Dates. Tenemos un problema, o sea, entiendo a la comunidad, ¿eh? Tenemos un problema femenino importante de mujeres que quieran compartir su vida con un libertario, macho. Ni que fuéramos tan raros, ¿no? La estrategia de cara a un noviazgo de larga duración que acabe en matrimonio y en familia, sólida, ya la dije en Instagram, os la cuento a vosotros por aquí. Hostia, es verdad, el Bitcoin en 50k y lo tengo apagado. Madre mía. Menudo bitcoiner de pacotillas hoy, ¿eh? Ahí, ahí. Que brille. Que haya lujo. ¿Eh? Que ahora ya todos los listillos, ¿eh? De, ah, el Bitcoin. El Bitcoin se fue a la mierda. Ay. Es tan... Es tan cansado. Hola, André. ¿Crees que con esta subida volverá el Carlos nigeriano? Hostia, Alex, una pregunta muy interesante. Seguro. Los nigerianos, los engañados, los mentalidad de tiburón que luego son pescadilla. Ahora, todos volverán. Que no se respire miseria, efectivamente. Bueno, espero que todos estéis bien. No he hecho stream estos días porque me quedaba hasta tardísimo en la oficina. Estamos ahí siempre con cosas. Cosas divertidas. Tengo ahí... Estamos preparando una cosa para los holders muy guapa. Una relacionada con la oficina. Que yo creo que va... O va a gustar. Hace un año BTC era una mierda porque había bajado y ahora nadie habla de él. Es el ciclo... Son los ciclos, gente. Pero yo me he preocupado mucho a lo largo de estos años de crear la comunidad más largoplacista que existe. Y seguro que ya empezáis a ver la bonita perspectiva que nos da el tiempo. Y como unos que se creen siempre muy listos, a corto plazo hay gente que es listísima. Bueno, muchísimo más que todos nosotros juntos. Y que yo ya ni te cuento. Pero lo que ocurre es que en el largo plazo las cosas cambian. Y ahí parece que no son tan listos. Pero así está la cosa. Oye, gente, Rax Dates. Tenemos un problema... O sea, entiendo a la comunidad, ¿eh? Tenemos un problema femenino importante. De mujeres que quieran compartir su vida con un libertario, macho. Ni que fuéramos tan raros, ¿no? Yo ya lo puse un día. Creo que la estrategia tiene que ser la estrategia de cara a un noviazgo de larga duración que acabe en matrimonio y en familia sólida. Ya la dije en Instagram, os la cuento a vosotros por aquí. Básicamente hay que empezar por una chica, vamos a decir, tibia socialdemócrata. Y poco a poco, poco a poco, ir, vamos a decir, introduciéndola a base de la radicalización constante por las ineficiencias del mercado en las teorías del criptoanarquismo. Perdón, bueno, sí, criptoanarquismo también, qué cojones. Anarcocapitalismo, criptoanarquismo, minarquismo si acaso. Bueno, venga, nos vamos a Andorra. Hay que plantar la semilla como en Inception, sin duda. Ineficiencia del mercado, quería decir ineficiencia del Estado. Buah, gente, es que estoy un poco frito, ¿eh? De hecho, buah, hoy he estado ahí grabando unas cosas sobre inteligencia artificial que estamos haciendo en Rax Labs y, joder, he estado en modo Focus casi todo el día. Luego Víctor se estaba grabando un podcast con Juan Alberto Duasso. Es el enano que salió persiguiendo a la gente con champán en nuestra fiesta de Ibiza. Ni más ni menos. Mira, qué bueno, parejas libertarias aquí en nuestra comunidad. No hay muchas. Yo el otro día le dije, a ver, Andrea, sinceramente, ¿por qué los libertarios nos ligan menos? Digo, ¿qué pasa? Que somos muy pesados. Y dijo, sí, un poco. Se le ha roto el diente en la ofi. Sí, comiéndose un bocadillo. Tú te puedes creer, Ricino, te vas a grabar un podcast y se te rompe un diente justo antes de entrar. Eso es como una señal, ¿no? Hostia, cristo-anarquismo. Eso suena guapo, ¿eh? El cristo-anarquismo. Es un nuevo concepto, André, que se han inventado los chicos. Así como la iglesia está en horas bajas, Nachoscu, podemos decirles, oye, ha venido el cristo-anarquismo. No, es una nueva corriente. No el papa este medio gay que tienen, que poco más le va a bendecir, no sé. A lo mejor hace la siguiente virgen para la procesión de Sevilla, es Falete. Porque mucho Huerta de Soto se aburren. Hostia, yo, por ejemplo, no me he atrevido a ponerle nada de Huerta de Soto a Andrea. Creo que eso ya es el high level. Mira, dice, no. Andrea, aunque sea un día así para dormirte, de estos para que no tengas insomnio. No, Huerta de Soto, si te soy sincero, Andrea, es bastante divertido. Es el de, ¡que invierta a su puta madre! El papa estuvo con Miley y comendo que se hizo libertario. Hostia, a ver si Miley lo purifica un poco al papa, porque creo que es un papa corrupto. Este papa es comunista, es verdad, lo dice Andrea, muy cierto. Bueno, tenemos aquí un sándwich. Buah, mirad qué sándwichito, gente. ¿Eh? Yo no sé por qué, siempre que Andrea me hace un sándwichito de estos, esto fijo que alguno lo va a pillar. Me acuerdo, ¿sabéis de qué? De la gorda esa, la gorda esa feminista que se presentó como en una manifestación con una pancarta o una camiseta que ponía You make me a sándwich. O sea, esta gente es demasiado divertida, ¿eh? Es como, sí, sí, no hace falta que lo jures. Se ve que te gustan los sándwiches. Un papa zurdo, sí. Sí, qué catástrofe, ¿eh? Este domingo cumplo 24. Hostia, Drumerto. Es mayor, ¿eh? 24 y empresario de la construcción Hobbit. Tu madre estará orgullosa. Bueno, no sé, yo por lo menos sí. ¿Cómo va la obra, Drumerto? Tendremos que hacer una buena inauguración ahí con los holders. Bueno, Madbooks, este sándwich tiene un truquito. Lleva huevo. ¿Pero le has echado lo de huevo y leche? Vamos a probarlo, ¿no? Joder. Bueno. Bien, bueno. Qué rico. Vamos a poner algo para reaccionar mientras ceno aquí con vosotros. Oye, a vosotros no os importa, ¿no? Que cene aquí en directo. No, no. Así está bien. Es que si no, no me da tiempo a hacer stream, gente. Mi madre está acojonada. ¿Pero por qué? ¿Cómo va la obra? Dumerto, tienes que hacer una foto con el casco así en plan modo constructor. Mira, Carlos, estoy emprendiendo en un par de proyectos. Estoy pensando en meterme en el proyecto de Mario Brasesco de Núcleo Founders. Además, me dio recuerdos para ti. Mario es un crack. Todo lo que haga Mario tiene mi beneplácito. Voy a traeros una cosa que he visto justo antes en YouTube y la he guardado para vosotros porque me ha llamado muchísimo la atención. Siempre hago la broma y hoy la tenía abierta porque he estado moviendo unas cosas de cripto. ¿Cerrá eso? Sí, estoy comprobando. Ya está todo cerrado. Ah. Joder, Andrea. Andrea le tiene mucho respeto al Trezo. Desconectado. No pasa nada por tenerlo conectado. A ver, un segundo. Pero me... Me enternece, me enternece, no sé, la protección, ¿no? De Andrea. Quita eso. No se vaya a ver ahí algo. Hombre, ya tendría que ser muy zote para enseñar el Trezor, ¿no? Bueno, y ni aún así, ni aún enseñando el Trezor porque no veríais dónde marco. O sí. Hostia, la empresa del Chocas. Bueno, tenemos trabajo, Yago, de reacciones. Por cierto, Yago, tengo... Tengo un ordenador para ti. Listo. Mañana. Eh... Listo. Gracias por ver el video.